¡Suscríbete al canal! 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 Mónvega, 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 Tiempo Extra Mónvega, Tiempo Comenzó A pega ¡Giro! ¡Gol! 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 ¡Renitizad! ¡Que una falta eh! ta pega cabezada bomb pegada Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Un pase Una falta, eh Bon, pegada Bon, pegada Intercepto Bon, pegada Bon, pegada Intercepto Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Intercepto Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Intercepto Bon, pegada 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 Stirty play, ref La ida bola Bontegada 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 Zompaste Bontegada Bontegada Intercepto Bontegada Bontegada Zompaste Bontegada 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 Caía bola Giro Abreu Abreu Descantello Bontegada 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 Bontegada